Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. ¿Quién cree en Jesús? Dice que tenés la mente de Cristo. Vamos a la primera carta escrita a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Aleluya, habla Padre a tu pueblo. Dice la palabra de Dios, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Más nosotros, más nosotros, dice el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. Te hago una pregunta sencilla. ¿En qué pensaste hoy? Estoy hablando de implicancia de tu mente, tus pensamientos. ¿En qué pensaste hoy? Si pensaste en Jesús, sos un cristiano. Cuando no somos de Cristo, difícilmente pensamos en Él. Es más, tenemos cualquier cosa en la mente menos a Jesús. Si pensaste en Jesús, estás por buen camino. Ahora, si pensaste en Jesús, más que en cualquier otra cosa, ahí sí que no solamente sos un cristiano, sos alguien consagrado a Dios. Porque ese estilo de vida es de alguien que está abocado en agradar, en glorificar a Dios. Es como cuando alguien se enamora. Cuando alguien se enamora, le invade el pensamiento, cualquier cosa le recuerda a esa persona. Y cualquier evento parece como que lo quiere trasladar a una experiencia de compartir con esa persona a quien ama. Así se sucede con el Señor. Y no es una exageración. No, yo soy científico, podría decir alguno. Tengo muchas cosas en qué pensar. Es una excusa. Hay grandes científicos que han declarado ser personas que creen en Dios. Y yo me imagino un científico así, creyente, dice, Señor, no sé, cualquier cosa tal vez voy a decir, ¿verdad? Acá estamos tratando de descubrir la vacuna para este mal. Haz que esta nueva prueba que voy a hacer, estés ahí dándome la posibilidad de descubrir esta necesidad que hay. Y así uno lo puede tener al Señor en todas las cosas, en la práctica de su deporte, lo puede tener al Señor en el momento donde está feliz y también en los momentos donde están tristes. Uno dice que los momentos difíciles son, son por excelencia, esos episodios donde Dios propicia que nuestros corazones se predispongan al Evangelio. Pero sin lugar a dudas, cuando el corazón se endurece, cuando uno ya entra en una etapa de necedad. Aún en el momento del sepelio, cuando están sufriendo la partida del ser amado, dan la espalda a Dios. No me tocó mucho ver esto, en verdad solamente lo he visto una vez, para ser sincero. Pero aún en la cama del hospital, agonizando, con mucho dolor, rechazada a Dios. ¿Qué creen que tienen en su mente esa gente? No es la mente de Cristo. Vos y yo, decirle al que está a tu lado, por favor, mirale bien, decirle, vos sos lo que pensás. Y no es una exageración. La palabra de Dios dice que vos sos lo que pensás. Por eso si pensaste en Cristo hoy, sos cristiano. Pero si pensaste más en Jesucristo, en tu Señor, más que en cualquier otra cosa durante el día, sos un cristiano consagrado. Posiblemente de alguna manera a nosotros los pastores nos obliga a la vida, al oficio. Tenemos que estar pensando, leyendo y cosas así, ¿verdad? Pero eso no es una garantía para el corazón. No se olviden de Judas. Pero ese no es el mensaje. El tema es que lo que vos tenés en tus pensamientos, eso hacen de tu persona, esos pensamientos. Digo bien, proverbios, capítulo 23, versículo 7. La primera parte de ese proverbio dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que está en tu corazón ahí, lo que se entreteje ahí, no hace falta que la gente sepa, no hace falta que esté publicándose. Lo que está en tu corazón, lo que está en tu corazón, eso sos, dice la Biblia. Es en la mente desde donde obedecemos o desobedecemos. Primero, aquí se decide obedecer o desobedecer. Llevamos a la acción lo que primero o primeramente hemos pensado. Nadie va a decir, no sé cómo llegué a esta instancia, si es sincero, me refiero y doy un ejemplo, a una persona que incurrió en un acto inmoral. Y esa persona dice que cuando estuvo antes de entrar en el lugar, era una casa de cita, no sé qué término utilizar, hay chicos también aquí, pero para los que me pueden entender, sirve el ejemplo. Dice que abrió la Biblia y justo se le abre ahí una porción del libro de Proverbios donde se habla de la mujer de mala vida. Igual ingresó, igual pagó, igual entró en la recámara, igual se devistió. ¿Qué creen que tienen en su pensamiento? ¿Esa porción? ¿Creen que se fue pensando en esa porción de la Biblia? ¿O más bien se fue pensando en la lascivia que gobernaba su mente y su cuerpo? Llevamos a la acción lo que primeramente hemos pensado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, les leo. Pues, aunque andamos en la carne, ¿qué quiere decir eso? Todos somos tentados. No militamos según la carne. Nuestra vida no tiene que ser como una persona que nunca conoció a Jesús. Porque las armas de nuestras milicias, me encanta el apóstol Pablo, hace mucha analogía o comparaciones así de índole militar, también de índole de pelear lícitamente, ¿verdad? Las armas de nuestras milicias, la armadura de la fe, a Timoteo como buen soldado. Dice, las armas de nuestra milicia. ¿Qué está queriendo decir? ¡Hay guerra! Y haciendo el hilo de la predicación, el título, hay guerra para conquistar, dominar tu mente. Nosotros no tenemos que andar como la gente que no tiene Dios, la gente que se mueve según sus pasiones, según sus sentidos. Son gente sensuales, son gente según la carne. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Fíjense, aparecen los fortalezas. ¿Quiénes ven esas películas así, donde están esas fortalezas, se intenta ingresar, siempre ahí están golpeando así y ponen cuestiones para que los arqueros que están en la muralla no los maten, ¿verdad? Y tratan de poner algún cobertor para golpear con grandes troncos hasta que ceda esa fortaleza, la puerta de esa fortaleza y entrar y conquistarla. La palabra de Dios dice que hay fortalezas, hábitos pecaminosos, cuestiones que están arraigadas a la persona. Pasa una mujer y no tiene la capacidad, tiene una fortaleza de mirar con lascivia, no tiene la capacidad de mirar con decencia. Y eso no se, esa fortaleza no se construyó así, ¡boom! por arte de magia. Tomó su tiempo para ser cimentada, todo pecado tiene un cimiento de mentira, una mentira aceptada, no moriréis, la serpiente de Eva. Y ahí, pensamiento tras pensamiento se fue construyendo, se fue construyendo, hasta que se convirtió en una fortaleza de acciones repetidas, derribar argumentos, justificaciones. Somos especialistas para justificarnos, cuando el arrepentimiento está lejos de nuestro corazón. Y toda altivez, orgullo. Gente que tiene de continuo sus pensamientos en el mal, son gente orgullosa. Era la característica antes del diluvio. Y Jesús dijo, hermanos amados, en el nombre de Jesús le hablo, que las características de los hombres, antes de su segunda venida, van a ser como en los tiempos de Noé. Gente que de continuo sus pensamientos no van a ser lo bueno, sino lo malo. Y esa es la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice, y llevando cautivo. ¿Cómo se lleva cautivo? ¿Cómo se destruye estas fortalezas? ¿Cómo se derriban estos argumentos? ¿Cómo se derriba esta altivez y se lleva cautivo a Dios? ¿Cómo? Por los pensamientos. Tenés que apresarle, de alguna manera esposarle a tus pensamientos. Dios, si no manejas tus pensamientos, y me estoy refiriendo, vamos por este camino. Porque siempre estamos pensando algo. Pero cuando digo vamos por este camino, me refiero, obedezcamos a Dios. Si no sujetas tus pensamientos en la obediencia a las Sagradas Escrituras, se van a construir fortalezas. Y van a tener argumentos, como he escuchado gente que argumenta distorsionando la palabra, torciendo la gracia del Señor, diciendo, cuando nosotros pecamos, se refiere al auto de la fornicación. Nuestro cuerpo no es malo que peca, nuestro espíritu no. Así, así hablan herejías. Gente carnal que tiene fortaleza y tiene altivez de espíritu, que tiene aún, otra vez, la osadía de nombrar la palabra de Dios en medio de sus pensamientos torcidos. Ese es un nivel de extravío ya muy profundo, hermanos. Del cual nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Saben por qué? Porque también somos carne y hueso. Igual que cualquier otro ser humano. Entonces la única forma de derribar es llevando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. El ser humano decide en sus pensamientos aceptar o rechazar al Señor. El ser humano, todos, paraguayos que estamos acá y el chino que está al otro lado del planeta, decide en las líneas secretas de sus pensamientos. Por eso en el cielo van a ser juzgadas las líneas de nuestros pensamientos. Esto que estoy haciendo, esta predicación, si las líneas de mis pensamientos en mi motivación no son correctas, ¿cómo uno puede estar incorrectamente predicando a Jesús? Sí, lo puede hacer para vanagloria, para el reconocimiento de la gente. Uno dijo Pablo, como había en las escrituras, ¿verdad? Pablo decía, estos predican para añadir carga a mi prisión. ¿Cómo trata uno de entender? Siempre sucedió. Y no va a servir de nada. Pero como dijo también Pablo, pero al final de cuentas Cristo está siendo anunciado. Yo voy a ser juzgado por las intenciones, por las motivaciones secretas de mis pensamientos, de mi corazón. Pero como estoy hablando verdad, esto no es entre vos y yo. Esto es entre vos y el Señor. Lo que está oyendo ahora tu corazón, te tiene que poner a cuenta con Él, ¿no? No conmigo, no con esta organización. Es en tus pensamientos donde decidís aceptar o rechazar los deseos engañosos y las acciones engañosas. ¿Por qué les digo primeramente los deseos engañosos? Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 29, el Señor decía, Si tu ojo derecho, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida, las cosas de este mundo, los cuales si aman, como estas no provienen de Dios, no tienen el amor de Dios. Es lo que dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2. Y Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. ¿Qué está pidiendo que nos mutilemos? Pero no puede ser más explícito, hermanos. Tal vez se refiere como derecho, como autoridad. Es algo que está ejerciendo dominio sobre las líneas de tu pensamiento. No puedo controlar esto, ¿verdad? O tal vez algo bueno, tu mejor ojo, con el que mejor ves. Tienes que estar dispuesto a renunciar si te lleva hacia el error. Y después dice el siguiente versículo, el 30 ahí de Mateo capítulo 5, dice, Si tu mano derecha te es ocasión de caer, tus acciones, tus alianzas, lo que tocas, lo que disfrutas, te es ocasión de caer. Córtatela. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con el corazón también se rechaza la justicia para perdición. Porque es mejor entrar sin brazos al reino que con los brazos ser arrojado al infierno. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Que no vamos a tener algunos brazos, más de uno vamos a estar cojos, más de uno sin ojos, más de uno sin puertos, ciegos vamos a estar, si es por todas las tentaciones que nos asedian. Está diciendo, decide bien, aunque en tu humanidad no te guste, aunque parezca pérdida la sensación que tenés. Sujeta tus pensamientos a la esperanza de vida eterna. Hermanos, si tus pensamientos en Cristo son solamente para esta vida presente, qué engañado que estás. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús dijo, si a mí me aborrecieron, ¿cómo piensan ustedes que les van a tratar? No, es fatalismo, es realismo. ¿O es fácil ser cristiano? Te hago una pregunta más secreta. ¿Es fácil sujetar tus pensamientos? ¡Córtatelo! Cualquier cosa que te está haciendo o llevando pensamientos pasionales que sabes que son deseos engañosos, que solamente traen desventura, enfermedad, muerte. ¡Córtatelo! El ser humano decide en las líneas de sus pensamientos aceptar o rechazar las tentaciones, los deseos engañosos. Cuando alguien toma una decisión equivocada es porque primeramente ha escogido un pensamiento equivocado. No sé cómo llegué aquí. ¡Mentira! No nos engañemos. Porque vamos a estar caminando en círculos sin nunca alcanzar las metas espirituales que tenemos en la vida. Sí, puede ser exitoso en alguna que otra cuestión, pero eso los impíos también pueden. Te estoy hablando, naciste para glorificar a Dios. Viniste a este mundo para hacer la luz y la sal de Él si en verdad Cristo llegó a tu vida. Cuando alguien, repito esto, toma una decisión equivocada es porque primeramente escogió un pensamiento equivocado. Puede ser como esto. Esta situación no es tan grave. no es con nada. Nada nos pasó. Acá nomás nosotros decimos o no va a tener ninguna consecuencia. No es con tan malo. No es con para tanto. ¿Por qué justificamos? Las cosas buenas se justifican. No necesitan ser justificadas. Justificamos lo que sabemos que está mal y nos engañamos a nosotros mismos. Tratamos a acomodar y sabemos que está mal porque si se nos trató en esa misma actitud o en ese mismo acto nos vamos a decir no es con tan grave. No, yo dije eso para ser simpático nomás. Pero estaba manipulando el corazón de la gente. A nadie le gusta que se le manipule. Definitivamente cuando sucede esto que voy a decir esta línea de pensamiento definitivamente esto no está mal. Cuando una persona piensa así en relación a lo que sabemos que está mal es como este proverbio capítulo 30 versículo 20 El proceder de la mujer adúltera es así. Come limpia su boca y dice no he hecho mal. Está destruyendo familia está destruyendo generaciones. Fíjense hermanos lo ligero que hoy es divorciarse y estamos luchando en medio de la comunidad de fe que tenemos este tipo de enseñanza. No le digo a la gente sin Dios que ellos vengan así todo así todo con pegamento todo remendado porque están en lo suyo pero nosotros nosotros la luz y la sal del mundo los portadores de la verdad los embajadores del evangelio ¿en qué estamos pensando que con tanta ligereza somos capaces de marcar el corazón de nuestros hijos con desgracia abandonando nuestro hogar y viendo hoy el fruto de esto o la desgracia de esto lo voy a decir de esa manera con la ligereza que nuestros jóvenes tienen relaciones sexuales la cantidad de enfermedades veneras nos fuimos al interior porque ya no podemos hacer esto por las actividades que tenemos como iglesia ya no sobrepasa todo lo que es la iglesia hoy en día más que vencedores me refiero pero nos fuimos en una ocasión con el pastor Emilio le acompañé él era de salir mucho nos fuimos al interior creo que era coronel Oviedo y nos fuimos así a varios colegios y nos daban el segmento del del escolar básico o sea el primer segundo y tercer curso sería lo que ahora es el séptimo el octavo y el noveno ¿verdad? y después de la exposición del pastor Emilio hermanos no se van a imaginar niñas eran yo les miro mi mi hija más grande que ya habían abortado dos veces que tienen en sus pensamientos que lo que es ser mujer que lo que es sentirse amada que lo que es dar prueba del amor que lo que hay que lo que hay enseñando los padres con la ligereza que abandonan los hogares para que sean tan ligeros a tener pensamientos de destrucción no es tan grave no es para tanto no es malo y después está el último grado es bueno eso es bueno hagamos ley o no está pasando proverbios 836 dice más el que peca contra mí defrauda su alma todos los que me aborrecen aman la muerte y si ahí hablaba de esa generación o de esta generación que describe la cual por la gracia del Señor por la sangre derramada en la cruz no somos vos ni yo ni nuestros hijos pero dice que aflicción voy a leer esta versión que es nueva traducción viviente Isaías 5 versículos del 20 al 24 les leo que aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo quien me quita lo bailado escucharon eso con frases tan torpes se funde el corazón de muchos hijos y lo estamos sufriendo como sociedad que aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes que aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes por lo tanto así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales han despreciado en sus mentes la palabra del Santo de Israel como el aspi que siendo sorda tapa sus oídos pero hay los ayes los dolores a qué me refiero cuarenta y tanto de años no recuerdo bien cuarenta y nueve ponele cuarenta también de años que vienen hormonizando no sé si esa es la palabra a adolescentes en Suiza pararon porque le reventaron y ahora acá pasando acá la frontera están haciendo ley la gente que tiene sus pensamientos sujetos a Dios saca consejo de los eventos que se suceden delante de sus ojos pero el simple el que cree cualquier cosa ve el peligro igual se va y choca y recibe la desgracia tenemos que entender las líneas de nuestros pensamientos para no creer cualquier estupidez discúlpenme la expresión pero son hermanos son estupideces que un niño medianamente bien cuidado dice pero esto no está bien pero donde justamente quieren destruir en el núcleo desde el génesis cuando la serpiente metió mentira en medio de Adán y de Eva en el núcleo golpeando a los niños quitándonos la oportunidad de ser su principal voz pudiendo sacar la patria potestad del papá de la mamá en relación a la tenencia de sus hijos porque no quieren ceder a este tiempo moderno que lo único que le está haciendo es destruirlos y que ya vemos en una de las naciones que viene practicándolo hace décadas como se están volviendo atrás porque no hay nadie que les ayude a pensar mi hijo mi hija está mal simplemente no está bien naciste hombre sos hombre naciste mujer sos nena dichosamente nena yo estoy criando dos mujercitas preciosas es una bendición pero hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno todo pensamiento que nos haga sentir alejados de Dios es un pecado aunque sean cosas que en sí mismas no son pecados por ejemplo amistades cuando tenés amistades que tu corazón tiende hacia ellas pero vos sabés que las líneas de tus pensamientos que se van generando como un círculo vicioso que te va alejando de Dios esas amistades no son buenas aunque el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15 dijo no hay mayor amor que este en el contexto de amistad diciendo que un amigo dé la vida por su amigo refiriéndose él a sí mismo en favor de lo que nos dio a nosotros no los voy a llamar siervos saben por qué me he acercado de tal manera les he dado a conocer todo lo del Padre todo les he dado a conocer lo del Padre y los siervos no saben las cosas íntimas de la familia sino los amigos pero si tenés amigos aquí en la tierra que las líneas de los pensamientos que se generan en torno a esas amistades te alejan de Dios son pecado si tenés amores habíamos leído hace rato había yo parafraseado más bien primera de Juan capítulo 2 del 15 al 16 dice no améis las cosas del mundo ni lo que está delante de tus ojos ni la vanagloria de esta vida porque las cosas de este mundo y todo eso pasan y los que aman al mundo el amor del Padre no mora en ellos si tenés amores que te alejan de Dios porque el mundo representa lo que se opone a Dios es pecado hemos visto gente jovencitas especialmente yo creo tampoco voy a ser dogma de esto ¿verdad? pero yo creo que es por la falta de una paternidad sana jovencitas así que que se van de la iglesia porque se enamoran de un muchacho que no es creyente y el muchacho palabra más palabra menos le dice mira elegí entre tu iglesia o yo y termina decidiendo irse detrás del muchacho sabemos que la adivinación es pecado ¿verdad? no estoy haciendo burla pero no necesitas ser adivinado perdón adivino digo para saber cómo vuelven vuelven destruidas líneas de pensamiento no es para tanto yo le voy a convertir yo le voy a ganar para Cristo te hizo decidir por él antes que tu señor el cual es bendito por los siglos ¿qué línea de pensamiento profundo tiene esa persona para poner esa maldición sobre su existencia porque dice maldito el hombre que confía en el hombre que pone carne por su brazo ¿qué quiere decir? su expectativa de ser feliz su expectativa de ser plena su expectativa de salir adelante en la vida es esa persona que las líneas de su pensamiento no le tienen en cuenta a Dios no quiero ser mala onda les digo corre de eso porque no hay nada bueno que te espera ahí no es un azar no es la lotería no hay nada bueno hasta los que se convirtieron después porque porque se sucede el dolor el vínculo así emocional porque generalmente se cae en fornicación y vienen y comienzan a escuchar y el Señor en su gracia así permisiva en relación a cosas así que decimos ¿por qué será que no muere? porque en otro tiempo era apedreamiento no le estoy deseando el mal a nadie pero viene y se comienza así a entregar al Señor se casan así mal que mal ¿verdad? tratamos nosotros de indagar pero se bautiza dice aleluya amén pero no están convertidos ¿cómo lo sabemos? por sus frutos en el previsterio en este tiempo hemos decidido con los pastores porque hemos visto gracias a Dios no son la mayoría son un porcentaje pequeño pero es gente hermano que nosotros hemos bendecido hemos decidido no cazar más eso es definitivo tiene que dar señal de vida tiene que latir su corazón espiritual no es porque viene porque forma parte de la membresía pero su vida es un sinfín de caerse no se cae el tipo abrió la Biblia dice esto es pecado entró pagó se devistió eso no es caerse sus pensamientos ya se fueron deslizando hace mucho y piensan que no va a pasar nada como en un momento dado seguía pensando Sansón voy a escaparme como las otras veces pero el Espíritu del Señor la había abandonado porque venía un tiempo de disciplina vuelvo a decir no es mala onda es así todo el tiempo estamos viendo pero no terminamos de aprender ¿por qué? porque nuestros pensamientos son simples todo el tiempo vemos la misma actuación con el mismo desenlace la misma novela esa se llamaba Topacio porque tenía ojos azules y la otra esmeralda el ojo verde era la misma trama la cieguita que después había sido la millonaria que después la misma trama cambió de nombre nomás así es la vida de la gente siguen creyendo que llamándole a lo malo bueno engañándose a sí mismo les va a ir bien pero lo que uno siembra eso es lo que cosecha Proverbios 3.23 dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios entonces si hemos cometido pecado porque hace rato le dije quien quien se entregó a Cristo y todos los que levantaron su mano si te entregaste a Cristo es simplemente por esto te entendés pecador pecadora si vos no si vos no pecaste para que Cristo por demás murió para que resucitó si vos luego tenés la capacidad de tener justicia propia pero todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios y nuestros pensamientos no siempre son así como estoy hablando que deben de ser o no siempre fueron así el apóstol Pablo dice antes también nosotros vivíamos de esa manera corrupta por naturaleza hijos de ira pero llegó Jesús pero vemos estos pasajes y si vemos estos pasajes que el pecado es estar destituido de la gloria de Dios entonces si todos hemos cometido hemos cometido pecado que nos han alejado de Dios esto nos enseña también que todos somos tentados porque nuestros pensamientos se aceptó para consumar pecado entonces estamos diciendo que todos vamos a ser tentados a tener pensamientos pecaminosos es por eso que la mente se tiene que renovar Romanos 12 dice no os conforméis a este siglo Romanos 12 2 sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento tu mente se tiene que renovar si ves más serie que las sagradas escrituras tu mente no se va a renovar no sé poder ser un cineasta un crítico de película hasta ahí puede ser que llegue pero tu mente no se va a renovar tu mente se renueva dice a través de la palabra no os conforméis a este siglo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta esta es nuestra tarea comprobar la gente dice dame pruebas y todo eso vos tenés que comprobar comenzás a pensar según la Biblia se baja en tu corazón comenzás a actuar según la Biblia comenzás a ver el poder de la Biblia que había sido no era un cuento de hadas es palabra de Dios vos comprobás y ahí comenzás a comprobar que todas esas hormonas la dopamina la oxitoxina en la mujer todo eso era un regalo de Dios para que podamos comprobar y para ir creciendo en plenitud el primer versículo ahí del capítulo 12 dice sea tu culto racional tenés que entender con lo que estás haciendo tenés que entender la fornicación es deshonra puede traer hasta muerte ya lo hablamos la fidelidad es honra trae plenitud genera el vínculo para que haya hijos sanos que es lo que no entendemos y por qué hacemos lo otro que es lo que nos pasa si tenemos la mente de Cristo hay que renovar la mente todos los días eso es hasta que partamos de esta vida eso no va a terminar porque si no renovamos nuestra manera de entender la vida nunca vamos a comprobar que la voluntad de Dios verdaderamente es buena agradable y perfecta ahí en me voy a ubicar un poquito otra vez ahí en el primer pasaje que les compartí primera carta de los corintios capítulo 2 tener la mente de Cristo significa conocer su voluntad te repito tener la mente de Cristo significa conocer la voluntad de Cristo su propósito y su plan de salvación su rescate fíjense ahí en primera carta de los corintios capítulo 2 versículo 16 habíamos leído porque quien conoce la mente del Señor quien lo instruirá mas nosotros tenemos la mente de Cristo fíjense el versículo 9 y el 10 les leo antes bien como está escrito como tenés la mente de Cristo como renovás tu entendimiento por lo que está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparado para los que lo aman como vas a amar a alguien que no conoces como vas a renovar un cortejo siempre estamos hablando de eso con los matrimonios no sé cómo voy a hacer para conquistarle a mi esposa una vez y en más de una ocasión ya escuché eso o viceversa claro que sabes y me mira así de no lo hiciste una vez hace lo mismo por supuesto si son si son cuestiones que están bien hechas si le gustaba que les des flores dale flores si le gustaba que seas atento cortés volvé a hacerlo se renueva día a día se aviva ese fuego así también tenés que introducirte en lo que está escrito como un reencuentro amoroso cosas que ojos no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparado para los que lo aman cuando estás leyendo la Biblia te estás presentando delante del amado venís con expectativa de sentirte amada amado ¿con qué expectativa te va? una expectativa que se te sintare que se te castigue la voluntad de Dios es que procedamos a la vida eterna que vengamos al conocimiento de la verdad para que seamos la luz y la sal que el mundo necesita tener la mente de Cristo significa evaluar y ver las cosas como Dios las ve dándole el valor que le da a las cosas como decimos no perder la primogenitura ¿quién sabe el pasaje? están todos durmiendo o están aquí por un plato de lentejas cuando Esaú le cede la primogenitura a Jacob y perdemos cosas espirituales por cuestiones que no valen nada ¿cuáles son las líneas de los pensamientos para profanar así? por eso les decía hace rato que que privilegiado soy de estar aquí delante de ustedes que tengan la intención de venir a buscar al Señor y les ruego al Señor que les esté hablando tener la mente de Cristo es amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece es así de sencillo hermanos y al mismo tiempo así de profundo tener la mente de Cristo es sentir como Él siente y la palabra en Filipenses capítulo 2 dice que tenemos que tener el sentir que tuvo Jesús el sentir que tuvo Jesús o sea la gente que tiene una mente como la de Cristo una persona que está leyendo las Escrituras que está madurando de su interior es una persona que no se aferra a las cosas que no se pueden retener como si fuese que ellas forman parte de su esencia ¿qué puede ser eso? tu dinero tu título yo conozco gente discúlpenme los médicos que se le dice Señor y te corrigen doctor y bueno está bien hay muchos señores que son doctores pero hay doctores que no son señores no tienen autoridad sobre el pecado hay orgullo hay vanidad Jesús dijo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Dios en esencia Jesucristo digo es en esencia Dios pero si Él se despojó de algo que en esencia Él es ¿cuánto más nosotros tenemos que tener la capacidad del desprendimiento si la mente de Cristo ha tocado nuestro corazón? hay gente que es capaz de perder su familia por no perder su condición de amigo su condición social y eso hace evidenciar que su orden de prioridades no está en reglas porque si Dios está en primer lugar Él va a ordenar todo el resto pero si hay algo que no tenés la capacidad de soltar en esta vida aún tu padre tu madre tu esposa tus hijos todo lo bueno que puedes tener si no tenés esa capacidad Dios no está en primer lugar no porque yo lo dijo sino Jesús lo dijo el que no aborrece padre madre que nosotros le vamos a estar aborreciendo está diciendo cuál es tu orden de prioridad querés verdaderamente entender las cosas como yo las entiendo querés entrar en las profundidades de la revelación de lo que implica el rescate eterno con el cual te salvé te dice el Señor entonces copián a lo que yo hago uno que tiene la mente de Cristo se despoja no solamente no se aferra sino que se despoja es alguien que sabe dar uno que tiene la mente de Cristo según ahí filipenses el estómago lo pueden leer después en su casa capítulo 2 del 5 al 8 es alguien que le gusta más servir que ser servido a nosotros muchas veces ya nos cuesta y hablo como pastor porque la gente nos quiere servir nos quiere honrar pero hermanos verdaderamente hay una plenitud cuando se sirve es distinto no es igual al menos en este peregrinaje terrenal es distinto sentís vida cuando vos solamente estás queriendo que se te sirva sos como una sanguijuela chupas la vida de la gente pero cuando vos tenés la mente de Cristo y vos servís vos das sos desprendido hermano el Señor te añade te añade y fluye por eso dice hasta que sobreabunde medida remesida apretada el que tiene la mente de Cristo se humilla y es obediente no obediente hoy que vine a la iglesia mañana no sé es obediente hasta la muerte ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús llevad mi yugo sobre vosotros aprendan de mí dice el Señor Mateo 11 29 que soy manso obediente humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas los pensamientos renovados entender que hay más bien aventuranza en dar que en recibir los pensamientos renovados y obedientes a Cristo nos traen la presencia de Dios sobre nuestras vidas y saben cómo ustedes van a poder discernir esa presencia de Dios sobre la vida de ustedes por la sensación de paz inquebrantable dice Filipenses voy terminando si pueden pasar los de la alabanza por favor dice Filipenses capítulo 4 le leo desde el versículo 8 por los demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud si hay virtud alguna si es algo digno de ser alabado en eso pensad los pensamientos renovados y obedientes a Cristo traen la presencia de Dios en eso pensad lo que aprendiste recibiste y oíste y viste en mí pensamientos acciones eso lo que aprendiste recibiste oíste y viste de mí eso haced y fíjense la presencia del Señor ahí y el Dios de paz estará con vosotros si no tenés paz necesitas ordenar tus pensamientos si no tenés tus pensamientos ordenados tu vida no es ordenada es como esa recámara que está un desastre nadie entra vos sabes no tomen así acusaciones en ese sentido porque sé que hay temperamento yo lucho soy melancólico quiero que las cosas estén dobladas mi esposa tiene temperamento colérico ella tira nomás si su ropa pero yo prefiero que tire su ropa pero que no tire su corazón no está como bien lo otro pero pero los pensamientos desordenados son como esas recámaras desordenadas que la gente puede visitarle y su sala puede estar ordenada pero no te va a dejar entrar en su recámara porque tiene vergüenza pero Jesús era transparente como Adán y Eva en el Edén cuando tenés pensamientos ordenados no hay nada que esconder tenés paz sabes que estás sembrando bien y que vas a cosechar bien no te va a ir mal en la vida decís como el Salmo 101 he decidido no poner delante de mis ojos cosas perversas no miras pornografía pensamiento ordenado es cuestión de tiempo para que toda esa lascivia todo ese flujo hormonal por esa por esa sobreestimulación pecaminosa se vaya sujetando pero acá se tiene que entender para poder ir sujetando y uno entra en la inteligencia emocional y dice Romanos 12 1 sea vuestro culto vuestra cultura vuestro servicio vuestro estilo de vida de adoración a Dios algo racional ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video